Más de abajo, estamos aquí. Manuel Flores, mi hermano. Aquí estoy. Simpiando la guaguita. Oh, vale. Vídeo. Ahí sale? Si. Yo te pongo así. Lo está grabando. Lo está grabando. Ah, saludos. Déjame maquillarme. Saludos, un placer. Mi pana Bugui. Nos criamos juntos en la calle Limón y las Flores. Y fue una vida que vivimos juntos. Ya está viejo él, pero para adelante. Un placer. Un placer.